Víctor Soria Samaniego, Jefe de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial del GAD Santa Elena, nos da referencias sobre el tema de matriculación en estos últimos días y de los pagos que deberán hacer por la demora. Matriculación, el día de ayer 30 de noviembre, tuvimos el último plazo de matriculación de acuerdo al calendario. El día de ayer 30 de noviembre se matriculó hasta el 10.0 y obviamente a partir del día de hoy, 1 de diciembre, todo vehículo que venga a hacer la revisión o matriculación vehicular tendrá que pagar una multa de 25 dólares por estar matriculando fuera el mes de candelarización. Las personas que ven a partir del 2016 tienen que pagar los 25 dólares del mes que no matricularon el año anterior más 50 dólares por multa de año no matriculado. Entonces estamos hablando de un total de 75 dólares. Eso lo dice la ley, está descrito en una resolución y eso lo puede comprobar en cualquier GAD aquí de la provincia o del país. De igual manera indicó sobre los vehículos que han sido matriculados. A partir del 16 al 17 más o menos se estaba matriculando un promedio de 60 a 80 vehículos diarios. El día de ayer por ser último día se matriculó y se revisó 89 vehículos. Normalmente al principio del mes, del primero al 15 más o menos se matriculaba una cosa de 30 a 50, 60 vehículos. Porque como usted dice, los últimos días siempre son los más movidos y el día de ayer regresamos 89 vehículos. Hay que pagar porque como usted se va a seguir por el plazo, el último día a fin de mes, entonces lamentablemente ahí estamos nuevo mes y tienen que pagar la multa correspondiente. Indicó del trabajo que se realizará en este último mes del año. El mes de diciembre vamos a trabajar normalmente hasta que se cubra los rezagados de todo el año, los que no matricularon de acuerdo a su fecha, hablemos del 1, del 2, etcétera, hasta el 0. Se va a matricular todo este mes, el mes de diciembre, para evitarse a futuro o el próximo año, eviten pagar una multa como la de 50 dólares por no haber matriculado en el año de candelarización.